guarda el espalto, hay espalto acá no basta nada y hay espalto también guarda acá hay líneas ahí hay unas líneas ahí metete por abajo, por abajo, giren, giren pasa como ellos giramos, aca hay una mas cerca vayan para atras boludo, pasa cerca para atras una boludo todo para la vuelta entra una marea mira que parezco mi bañero loco si dale, dale por aca dale derecho, dale dale por aca un poquito mas para adentro y ella es yo donde esta la linea estamos pasando por abajo no ahora no no boludo, no giren mas no giren mas si, cuando uno gira para lo que quiere ir si boludo, me esta diciendo que esta de remado estamos mirando, la ves la linea ahi? no te pesas por al medio si si, pero si no estaba por aca boludo ahi derecho, dale esta roja esta roja dale, ya la pasamos, listo metote para el medio ahora no vamos al medio igual estamos mas lejos esta lleno de cranes la nariz no lo que fue dale hombre hay una linea aca ya esta la agarra no esta no esta nadie mirando sabe que no mira a nadie la cabeza le ha pasado por encima ahí le pierde la gacha y guarda de la otra gacha ya la pasamos ya la pasamos por el fin no pasa nada uy por aca que se me trajo el reto ya la pasamos por el fin no se tiene nada no se cae la tenemos seguro dale uuuuuh no 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 por favor